Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con triunfo 2x0, Alianza Petrolera logró su primera victoria en condición de local. Los de Barranca Bermeja derrotaron al equipo asegurador. Merecido el triunfo por la entrega, por la actitud de los muchachos, porque respetaron a un gran rival que tenían al frente. Y porque hicimos dos goles y tuvimos la posibilidad de haber hecho un par más. Por todas esas cosas creo que el triunfo es muy justo y enhorabuena, cae muy bien. Las anotaciones del cuadro petrolero fueron obra de José Erick Correa y Estefano Arango. Yo creo que veníamos haciendo un buen trabajo anteriormente. Necesitábamos goles y ya lo estamos haciendo. Yo creo que estamos en un buen nivel y esperamos seguir así. La idea era aportar al grupo, ya sea con goles o para hacer goles, y hoy me tocó volver a anotar y nos llevamos tres puntos muy valiosos para nosotros. Alianza sumó 100 puntos en el descenso y ahora se ubica 19 en la tabla. Creo que la victoria hoy es importante, pero los 12 puntos que tenemos hoy también sumaron el punto de Ocecarla, el punto de Santa Fe y el punto de Jaguars, que en su momento era un escenario muy favorable para nosotros. Esos puntos también van sumando. Lo que pasa es que la gente no, por la inmediatez y por la urgencia, no lo reconoce. Esto motiva, motiva a seguir trabajando. El próximo reto de la máquina amarilla será frente a Cúcuta por Copa y el domingo frente a Jaguares por la fecha 10. Valiosísimos estos puntos, por lo que tú dices. Queremos que esta institución siga en la A y haciendo partidos así, jugando bien. Sé que se va a lograr, entonces gloria a Dios por este triunfo. Alianza en la tabla general es noveno con 12 puntos.